hola chavos cómo están vamos a continuar vamos a hacer el proceso de revisar paciente es algo relativamente sencillo vamos a primero hacer que se muestre la información como se hace al ver un solo paciente cuando le damos ver que se muestre bien su información así como esta se muestre la información real de la base de datos aquí en darle revisar y después vamos a procesar el formulario y el archivo adjunto que simplemente acepta pdf así que vamos a trabajar en eso ahorita mismo vámonos a nuestro archivo vamos a lo que vendría siendo la vista de ver y vamos a copiar toda esta parte lo de la información del usuario y vamos a sustituir la aquí este formulario ya tenemos la acción aquí está pero está vacía les vamos a ponerle post primero pacientes luego post revisar esto para que sepamos a qué se refiere el método debe ser post y aquí si falta algo importante en type multipart form data esto es para poder procesar archivos este que mandemos binarios a través del formulario vale si no no se podría no los detectaremos y pues no funcionaría como queremos y aquí arribita está aquí se sustituye por echo de title todavía no lo tenemos pero lo tendremos desguardamos y ya está nuestra vista probablemente de error si yo actualizo porque no estamos pasándole nada pero vamos al controlador y vamos a checar esto de aquí vamos a copiar esta parte de aquí y lo vamos a pegar en esta parte vamos a copiar también esto ahí está y ahora vamos a poner aquí revisando pacientes aquí obviamente todo esto ya es lo mismo en todo esto está bien pero falta una validación falta una validación tenemos que decirle que si paciente estatus no es igual igual a pendiente vamos a generar un error o una notificación y decirle no es posible revisar a este paciente porque pongo esto bueno pues muy sencillito porque si el paciente no está en el estatus pendiente significa que tal vez ya está terminado o tal vez tiene otro estatus y no es el permitido para poder realizar una revisión que tal si también ya está revisado y no lo validamos va a dejar que volvamos a hacer la revisión y eso no es correcto entonces pues vamos a asegurarnos de que sólo puedan entrar los que sean pendientes o sea si los que apenas mandaron su correo su cita por así decirlo están los únicos que podamos revisar entonces guardamos actualizo aquí sigue saliendo esto porque no hemos pasado nadita de información guardamos de nuevo actualizamos todo como debe de estar imagen ya está revisando paciente john revisando paciente john tenemos información general chalada chalada las recomendaciones la receta y terminar revisión entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear la nueva ruta que ya le asignamos al formulario y ahí es donde vamos a recibir para procesar nuestra información ok así que vamos allá aquí abajito vamos a tener otra nueva ruta que va a ser post revisar que de hecho hay que analizar ajá efectivamente si se fijan nuestro formulario no tenemos nuestros campos que debemos de usar para asegurar nuestro formulario insert inputs ahí está guardamos ahora sí se acuerdan que tenemos una validación aquí arribita es exactamente la misma pegamos ahí está toque no válido y que redirecciona donde sea que tenga que redireccionar y ahora lo que vamos a hacer es tanto validar la información como actualizar el registro del usuario en este caso el estatus para poner este lo que vendría siendo revisado y enviar el correo electrónico con el adjunto al paciente primero lo que quiero hacer entonces es validar algunas cuestiones del usuario vamos a validar que el usuario exista para esto no tenemos un id en nuestra vista no estamos pasándola si se fijan pero podemos pasarla en nuestro campo tenemos revisar y aquí podemos crear otro campo aquí podemos crear un input que sea tipo hidden con name id y aquí le ponemos value echo y le ponemos dp id y así guardamos entonces este id se está pasando ahora por post entonces aquí dice no existe el paciente seleccionado no existe el paciente simplemente vamos a ponerle que regrese a pacientes por cualquier cosa si el estatus no es pendiente también lo mismo no es posible revisar a este paciente y ahí está no eso es por mera protección en el momento de hacer el proceso y ahora sí vamos a registrar o vamos a validar la información del usuario para empezar quiero concatenar lo que nosotros escribamos lo que nuestro doctor escriba aquí en nuestro campo de recomendaciones vamos a concatenárselo a lo que vendría siendo notas agregadas o síntomas para eso vamos a crear una variable que se llame notas y va a tener el valor de paciente notas o sea ya tenemos la información que tenía en la base de datos en esta variable y ahora yo quiero concatenar le entonces vamos a poner notas igual a sprint f ponemos el primer valor aquí sustituimos voy a poner un guión y voy a poner recomendaciones y aquí sustituimos por lo que vendría siendo el valor que viene de nuestra vista que como se llama nuestro campo se llama recomendaciones acuérdense de sanitizar ya tenemos esto entonces ahora el campo va a ser lo que ya tenía que mandó en su correo el usuario como síntomas y se le va a concatenar esto que tenemos aquí recomendaciones hechas y el texto que pase el doctor no y ahora lo que vamos a hacer es actualizar el registro como tal de la base de datos para esto vamos a hacer uso de un bloque try and catch por cualquier cosa aquí exception que se llame e y aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente es algo muy sencillito aquí agarramos esto entramos al objeto y a su método get message y listo aquí vamos a llamarle back ahí está para que redirija atrás incluso podríamos meter todo esto aquí para seguirlo continuamente todo lo que vendría siendo la validación entonces aquí primero actualizamos el registro de la base de datos y aquí vamos a usar lo que vendría siendo paciente model update que tabla es pacientes el high stack que viene siendo el id o sea si que necesitamos para filtrar tenemos que nuestro id viene e incluso ya lo tenemos porque ya estamos cargando lo aquí no es cierto tenemos paciente id y que le vamos a actualizar pues dos datos lo primero es notas con el nuevo valor de notas y el segundo es estatus con el nuevo valor que es revisado y listo entonces ya se actualizó ya se guardaron los cambios ahora vamos a enviar el correo electrónico ok para eso podemos copiar del otro archivo que tenemos se acuerdan que está acá vamos a copiar esta parte de aquí simplemente tenemos esto pero vamos a actualizar alguna información de aquí aquí vamos a ponerle tu consulta ha sido respondida tu consulta fue respondida con éxito y aquí tenemos en email que envía el correo electrónico el nombre del sitio el paciente a que correo se le va a enviar al email del paciente aquí está bien tenemos el asunto ya lo creamos aquí tenemos el body esto es lo que si no tenemos entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo mensaje de texto body y vamos a ponerle hola de nuevo ponemos estos para saltar tu consulta ha sido respondida aquí ponemos br br y aquí vamos a poner ahora sí lo que vendría siendo la respuesta entonces con esto podemos volver a utilizar lo que es sprint f pasamos body pasamos paciente nombre completo después ponemos lo que vendría siendo clean recomendaciones esto si se fijan estamos repitiendo nos mucho entonces vamos a crear una variable que se llama recomendaciones recomendaciones aquí ponemos esto vamos a copiar eso de ahí ahí están vamos a alinearnos un poquito y entonces esto ya no tiene que estar aquí de esta manera ya está listo ahí para la acción y aquí tampoco entonces vamos a ahorrar esto recomendaciones y ahí está entonces ya tenemos ahora sí otra vez del body ya está listo nos faltaría aquí tenemos un problemita ok lo puse dentro de esto está mal ahí entonces aquí recomendaciones ya se pondrían aquí las recomendaciones pero ahora falta algo súper importante y esto es el archivo adjunto los archivos que vamos a tener que adjuntar a nuestro correo electrónico en este caso el pdf así que tenemos que trabajar el archivo guardarlo primero en nuestro servidor antes de mandar el correo y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases así que si tienen cualquier duda de todo lo que hemos hecho de todo el proceso de que hemos realizado hasta el momento en la sección de aquí abajito ya saben pueden ponerlas si no pues los veo en la siguiente lección bye bye